¿Sabía usted que para mantener un estado de vida en buenas condiciones no basta de dinero, comer, beber, dormir y ejercitarse? Sino la manera de cómo realizar la debida práctica de cada una de ellas. Para así lograr un sano estado físico, nutricional, emocional y psicológico que nos permita disfrutar de buena salud. El estado de salud de una persona está distribuido en tres partes. 16% corresponde a la genética, siendo este el único factor determinante de nuestra salud, que no es posible modificar. El 34% se le atribuye a la alimentación y el 50% al estrés, siendo este un enemigo invisible que recobra fuerza cuando llevamos un estilo de vida emocional alterado. Buenos días, asimismo, contamos con la primera de nuestra especialista, magíster en psicología clínica, Real Hidalgo, que nos hará aportes importantísimos dentro de la parte afectiva, psicológica y emocional del ser humano para obtener una adecuada salud mental. Bueno, buenos días. Inicialmente considero que es importante que todo ser humano, para poder tener una adecuada salud mental y emocional, debe tener en primer lugar claro tres objetivos en total. El primero es saber quién eres tú y quiénes son las personas que te rodean. Cuando yo puedo defender, conocer y valorar quién soy y puedo apreciar las personas que me rodean, ya sea mi entorno, mi familia, mi vecino, mi lugar de trabajo, tratar de encontrar los puntos positivos, los aspectos favorables que cada uno de nosotros tiene, y de esa manera yo puedo contribuir a mi salud mental. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta lo mejor de las personas y al tomar en cuenta lo mejor de las personas, pues eso me crea bienestar y me permite a mí también ser flexible y tomar en cuenta principalmente los aspectos positivos en detenimiento de aquellas situaciones o características en las que yo pueda estar justicia. En tercer lugar, también es importante que demos siempre las gracias, seamos agradecidos con la vida. Si yo siempre busco o procuro dar gracias, aunque sea por pequeñas cosas, de una u otra manera mi actitud frente a la vida siempre va a ser de recibimiento y va a ser una actitud favorable y me va a permitir a mí manejar las circunstancias y entender y incluso darle una interpretación más positiva a la vida y a cada aspecto que me corresponde vivir. Yo creo que de esa manera estaríamos contribuyendo en parte a que tengamos una buena salud mental y emocional. Muchísimas gracias por su aporte, espero les sirva de mucho y bueno, a luchar cada día por una mejor salud calidad mental. Gracias. 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 Gracias.